¡Largaron el premio Alberto Montaño Mancini! Asume el control de la prueba por dentro el 1 Guajida. Estira medio cuerpo de ventaja, lo persigue por el lado exterior el 5 Rebusila. Viene ganando terreno en el medio y pasa a comandar el 2 Esagarufa. A tres cuerpos y cuarto por el lado exterior el número 6 Correntada. A un cuerpo y cuarto el 4 Duquesi. A medio cuerpo por dentro el 3 Cantata. A tres cuartos de cuerpo por el lado exterior el 7 Modesi. 23-24 los primeros 400. El 2 Esagarufa. Enseña el camino con cuerpo y medio de ventaja. Lo persigue por el lado exterior el 5 Rebusila. Ingresaron en la recta final. Por dentro el 2 Esagarufa. Enseña el camino con medio cuerpo de ventaja. Lo persigue por el lado exterior el 6 Escorrentada. En el medio el 5 Rebusila. Tres cuerpos y medio el 1 Guajida. A medio cuerpo en el medio el 4 Duquesi. A la cabeza por el lado exterior el 7 Modesi. Vamos a enfrentar los últimos 200 metros para el disco. Por el lado exterior el 6 Correntada. Estira cuerpo y medio de ventaja. Lo persigue por dentro el 2 Esagarufa. Por el lado exterior el número 5 Rebusila. 50 metros para el disco el 6 Correntada. Gana el premio Alberto Montaño Mancini. Y cruzaron el disco. La Comout-Geral. Gracias. 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 Gracias.